¡Bienvenido! Ya, gracias. Sí amigos, soy Viajando con Wilbur. Y el día de hoy visitamos la comunidad y el atractivo cultural Quintiapanky, aquí en Zucúa. En estos momentos vemos la toma de la lanza a los turistas y la pintura de la chote como una ceremonia turística. Es muy obvio que un guía siempre tiene que llevar el conocimiento hacia los visitantes y para luego llevarles al saludo Shuar, como se hacía hace cientos de años atrás, con las culturas. Él es un guía nativo, se llama Juanito y nos acompaña siempre en la lanza turística. Y con la observación de los turistas partimos hacia un lugar que es un senderismo, hacia las cascadas. Y realizamos paradas técnicas, explicando con un conocimiento básico sobre la flor y fauna del lugar. Y bajo la admiración de los turistas, Zucúa y el atractivo, lo dejamos muy alto, aquí en Morona, Santiago y en el Ecuador. Siempre es necesario reconocer el conocimiento del Shuar. Hicimos un senderismo, pasamos un pequeño río y eso es lo hermoso de disfrutar de la naturaleza. Por eso el turismo es una ciencia y es saludable para el ciudadano y el visitante. Y así terminamos con las artesanías Shuar, aquí en Quintiapanqui.